¡Suscríbete al canal! Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se le digan copas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volar Ya con esto descubrieron Que la truquilla cargada Y al quererlos esbozar Dijo que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque según la llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Véjez Carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjame llamar otra seña Y vayas con cuidado Díganme aquí la blanca Que ojalá la viva cien años ¿Quién más? Sale compadre No hay más Super Vámonos Vámonos Gracias 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 Gracias.